mira como una persona llega a convertirse en leproso tenemos dos posiciones una en el cielo y una en la tierra siempre se produce una pirámide en un circuito de llamadas si por ejemplo tú tu abuelo se va con tu espíritu al cielo y tu abuelo con tu padre y tu padre con tu madre y así no entonces hay dos circuitos no el cuerpo tiene cuatro partes entonces y el cuerpo está dividido en dos entonces tenemos si a la derecha está el padre el vientre la madre de la izquierda el que se ha ido con con tu espíritu y queda abierta tu parte izquierda y entra o por tu lado izquierdo por tu pierna derecha entonces hay un círculo en el estómago se juntan a las dos serpientes que separan el circuito entonces hay una pirámide para alcanzar tu para hacerte cuando una persona se hace leprosa es porque primero se lleva en su espíritu al cielo queda abierto por una parte no entonces si por ejemplo en el circuito de la derecha se va cambiando la abuela por la bisabuela la madre por el padre y el padre por el abuelo te cambian de puente del lado del puente no si la serpiente de llamadas que te están haciendo al revés tu red de personas en la tierra va por la derecha expulsa sebo si va por la izquierda expulsas sus pozos del otro lado del puente desde tu espíritu para arriba pero hacia el lado izquierdo entonces ahí estás expulsando los que están en el cielo robándote su residuo te lo estás expulsando hacia el lado derecho otra vez entonces la serpiente que debería de cobrar tú y atraparlos en la zona derecha hasta tu espíritu del cielo por la parte derecha entonces al pasarse por la izquierda cuando salen nuevamente a la parte derecha no les sale a apagar esas llamadas sino te las cobran a tu red entonces generalmente uno se hace leproso cuando te cambian un las personas que están en la pirámide de hacia la derecha madre abuela bisabuela tal se cambian por la parte izquierda bisabuelo abuelo padre bueno nietos todos los demás nieto del hijo hijo del padre entonces si te dejan a la izquierda del puente no de tu espíritu para que siempre hay dos posiciones entonces tu cuerpo aquí tu espíritu arriba no es hacia la derecha o hacia la izquierda entonces si suben si sube suben dos si tú subes hacia arriba con la llamada a buscar tu espíritu por ejemplo porque has desconectado para desconectar el estómago el punto cero del estómago desconectar las dos serpientes lo que se hace es cuando ellos han cambiado la posición por ejemplo de tu bisabuelo de tu por ejemplo de tu bisabuela por tu abuelo y bajan por la izquierda en una forma de araña no porque queda desde el principio de tu nacimiento ahí se produce una araña en el cielo no como una pata negra no que se rompe el aire porque la cadena es muy larga de tiempo no entre cruzando puentes y carteles telefónicos entonces para si pillas ese día de cuando se han cambiado esas posiciones vuelves a recordarlo al día siguiente en el mismo sitio y después lo recuerdas desde otro sitio que no hay cobertura en el pueblo donde la luz ha cambiado al día siguiente y se han pasado los arcos entonces a recordar sólo ese tercer ese segundo día desde ese lado que no hay cobertura del pueblo ya el estómago se desconecta no y una vez que se desconecta tienes que llamar a tu espíritu a tu llamas a tu espíritu en esa desconexión pero y se te llena como como de tu espíritu no entonces pero todavía estás en el lado izquierdo no para pasar al lado derecho cambia el pie por la mano y en la mano por el pie girando el cuerpo es invierte los polos y entonces en vez de expulsar pozos expulsas sebo no ya estás en el lado derecho una vez que estás en el lado derecho salen cerdos no porque en ese estado de desconexión siempre hay un circuito que está girando a tu espíritu y tu espíritu para hacia abajo no entonces si generalmente te quedas atrapado en los dos pozos es que están subiendo por los dos lados la llamada no por las dos serpientes alternativamente o sea suben dos y baja uno no entonces lo es si tú quieres acceder a tu espíritu con el estómago desconectado y el otro lado del puente de la derecha había cambiado los pies por las manos subes por un lado a tu espíritu escuchas tu voz y vas cruzando estómago y estómagos y te vas encontrando barracudas vas encontrando pues el espíritu es de tu tu familia tu hermano de tu tal entonces cuando llegas a tu espíritu por subes por una parte no pero ellos están subiendo por las dos entiendes aunque subes por una ellos también están anulando esa subida de una anulas esa también están subiendo por la otra parte de la de la de la izquierda no porque han subido por dos y han bajado por una entonces no debes pararte como yo porque yo me paren y me digo yo no quiero en cuanto de esto de espíritu ahí de ahí no se escucha nada no estás como ves tu espíritu ahí como flotando y en una oscuridad en una niebla así porque estás con los ojos cerrados no pero pero ahí no se escucha nada ni sientes la vida ni cojones y yo no me quedo aquí me quedo abajo entonces me quede parado y no no sé y no me quede mitad el camino tu llamada cruza como un fuego entre el estómago y el vacío hasta la llamada hacia donde está por tu voz hacia tu espíritu entonces va a cruzar un estómago otros tomados los tomados son en el tiempo no es una puerta temporal que unifica a todos los las partes del cuerpo no siempre entonces siempre hay una pirámide de que se produce en el circuito y por eso por ejemplo a mí me sucedió el otro día que fui ahí al río había un es ahí había un demonio de 200 años no siempre ha habido y un demonio en ese río no entonces debajo del puente había 33 luz tres orbes de luz y había un espectro entonces una persona un espectro me cogió la llamada del espectro que entonces todo ese ss que se lo cambió con él con el otro o sea se cambiaron en las dos posiciones de la izquierda y a la derecha se produjo un cambio de puente no pero desde desde muy antiguo desde 200 años entonces eso hizo que se fueron a la calle todos los que me echaron a mí a la calle no pero que sucedió que luego se hicieron tres puentes para abajo 3 al día siguiente se hicieron 34 bajos y entonces me intentaron pasar de intentaron pasar del lado derecho al lado izquierdo no entonces yo lo me encontré al a un cisne porque yo debajo del puente a los tres orbes de luz y el del espectro también pillé a un pato que había allí y se me quedó el teléfono al día siguiente apareció un cisne todo se ha buscado con todos los cisnes ya sin sin espíritu el río le devolví la llamada y entonces me pasaron al lado izquierdo por la llamada me quedó atrapada por los tres bajos los tres puentes para abajo hacia la derecha y luego al cambiar a el cisne que estaba al lado izquierdo me se me quedó atrapado entonces empezaron a subir por los dos lados y yo no no pude hacer nada me quedé encerrada y puse echar los pozos pero el cuerpo humano es un circuito entre el estómago y los meridianos o sea que no hay ningún secreto eso es alquimia